Pero obviamente no solo les he destruido los teléfonos, sino que les he regalado el último modelo de iPhone absolutamente a todos Vais a flipar con las reacciones, este vídeo es super divertido, quedaros hasta el final Y hoy voy a destruir todos los iPhones de toda la Maximo Squad y le voy a regalar unos nuevos Tenemos 9 iPhones valorados y más de 12.000 pedazos de euros, así que espero que os guste este vídeo Así que vamos a cogerlos todos y vamos a por nuestra primera víctima El primero, el que le voy a gastar la broma, va a ser a Unai Ahora está aquí con el móvil, como no, Unai siempre está con el maldito teléfono Uy, 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 que casi reviento uno de los iPhones, que pierdo 1.500 euros Lo que vamos a hacer va a ser esconderlos, lo vamos a dejar justamente por aquí ¡No! ¡No, mi iPhone! Bueno, hemos roto un poco la caja, pero no pasa nada Lo dejamos justamente por aquí Entonces mi plan va a ser cogerle el teléfono y decirle, no, vamos a hacer una prueba De qué pasaría si te tiro el iPhone desde la ventana a la colchoneta Y sin querer se me va a ir el teléfono por otro lado y se va a caer en el suelo Casualidades de la vida que algunas veces pasan Inevitables, ¿no? ¿Cómo se diría? Así que vamos por adentro ¡Chaval, chaval, chaval! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí todo el día con el teléfono, no? Sí, espero... Madre mía, macho, tío, ¿estáis ahí a punto de acabar el curso? Están los exámenes, no sé, tienes que hacer algo que no sea estar todo el día con el TikTok ¿Qué vas a probar tú sin estudiar? ¿Has visto la cara que tienes? ¡Ya! ¡Tienes cara de suspendido! ¡Mentira, ya pruebo todo! A ver, Unai, no nos engañemos Tú tienes una cara del típico que te sientas al fondo de la clase y no para y te mierda Pues si yo suspendo, tú seguro que también suspensas ¿Y qué voy a suspender yo, Unai? Si yo era el maldito alumno más malditamente calificado de toda la clase ¿Eras empollón? ¡No! ¡No! ¡Era empollón! ¡No, era empollón! Déjame en paz, yo era un liante en clase Sí, no te veo creer ni tú, chaval A ver, dame tu teléfono, te estás castigado ¡No, no! ¡Dame tu teléfono, dame tu teléfono! ¡Me he pesado todo! ¡Hala, ya está! ¿Y sabes qué? Incluso tu puta se va a ir por ahí ¡Hasta con mi puta! ¡Cinco euros! ¡Cinco euros! ¡Cinco euros! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? Cinco euros ha ido al suelo Es que Segunda, te iba a proponer un reto súper interesante ¿Tú crees que tu teléfono sobrevive a una caída a la vacita con choneta? ¡Oh, no! Pues, ¿sabes qué? ¡Párate, párate! ¿Sabes qué? ¡Párate! Oye, mira, si sobrevive, yo te lo doy Si sobrevive, yo te lo prometo que te lo doy ¿Qué? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, te lo juro ¡Me me dejas el móvil! ¿Sobrevive? Te lo doy, de verdad, de verdad ¡Pero que se va a romper! 100% real ¡Mira la canchoneta! ¡Que no pasa nada! ¡Lo tiro, no! ¡No, no! ¡Todo el mundo se ha suscrito, eh! ¡Que no! ¡Que me digas! ¡Y ha dado su pedazo de like, eh! ¡Que no! ¡Sí, venga! ¡Tres! ¡Que no! ¡Que no! ¡Una! ¡La canchoneta! ¡Que no! 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 Llévatelo, ¿no? ¡Dámelo, tío! A ver si se puede arreglar o algo Tú eres más pesado, tío ¡Dios, soy súper cabreado! Lo que él 100% no sabe Es que justamente aquí estaban los malditos teléfonos ¡Macho, yo quería regalárselo! Pero viendo el panorama en que una y sepa muchísimo Se lo vamos a regalar al final del vídeo Con lo cual, cojamos esto Y vayamos a por nuestra siguiente víctima Que es Natalia La segunda persona que más con el móvil Hasta todo el día Haciendo TikToks y haciendo TikToks, hombre Ahí dentro está Natalia Está leyendo el nuevo libro de Arte la Lava Máxima Por lo cual, lo que voy a hacer es meterle el teléfono debajo del agua Durante unos cuantos minutos Y voy a dejar todos estos nuevos iPhones aquí Como ya sabéis, los iPhones son sumergibles Sí, pero si están unos 3 o 4 minutos debajo del agua Literalmente ardiendo Pues la verdad es que quiero que el iPhone no sobrevive Por mucha agua que aguante Por lo cual, simplemente seguirme el rollo Te voy a mostrarme súper súper amoroso ¡NATALIA! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Mua! 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 ¡Qué guapa estás hoy! ¡Natalia, estás preciosa! ¡Mua! 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 Sexy, muapa, muapa, preciosa, belleza, amorable, amigable, y tú, de chichas cositas que tienes, ¿vale? Sigue leyendo, ¿vale? Seguro que estás bien. Sí. Estás muy rara. Sí. Bueno, nos vamos, ¿vale? Te dejamos seguir leyendo artela a la máxima, ¿vale? Venga, chao. ¡Rata, chavales! ¡Rata, como es el video! ¡Chaca, chaca, chaca! Por lo cual, ahora va a ser bastante fácil, ponemos el teléfono así, y por nada, chicos, a meterle al agua. Ay, Natalia, es que de verdad eres la chica más sexy del mundo, ¿eh? Y del universo. ¿Qué quieres? Nada. Me sé todos tus algoritmos. Cuando quieres algo que te haga algo, empiezas, ay, si no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. ¡Qué hable, Natalia! ¡Que simplemente estoy super feliz! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, Natalia! Voy a peinarme, ¿vale al baño? Que mi pelo está un poco mal, ¿no? ¿Me ayudas a peinarme? Es que me tengo que mojar el pelo y todo. ¡Qué mal! Mira, mira qué mamá soy. Hola. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces! Natalia, que no le sigas, no hayas como acabado aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces a pelear el maldito móvil? Poxa, me roto el móvil. ¡Yo! 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 ¡Me has dicho que iba a ser... ¡Me has dicho que iba a ser... ¡Me has dicho que iba a ser el maldito! ¡Me has roto el móvil! ¡Me has roto el móvil! ¡Me has roto el móvil! Vale, vale, Natalia. Cerra un segundo los ojos. Cierra un segundo los ojos. ¿Sabes lo que significa? ¿Yo he enfadado? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! No hace falta que te enfades. No hace falta que te enfades. Porque... Tengo... Un regalo para ti. ¡Avenos ojos y rojos! 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 ¡No, no, no! ¡Tanilo! ¡Avenos ojos! ¡Bueno, me quedo con esto! No, Natalia, escucho. No, 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 no. Tienes que decir solamente uno. ¡Pues era de mentira, ¿no? ¡No, no! ¡Agítalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sala! ¡Un nuevo iPhone 15 Plus! ¡Gracias! Es que ¿sabes lo que pasa si no me hubiese regalado otro móvil? Que a lo mejor te dirías que volver a Rusia con tu familia. ¡No, no, no, no! Escúchame, tenemos un montonazo de teléfono. Y estoy haciendo un vídeo de rompiendo los móviles a todos y regalándoles un iPhone. ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! Ahora mismo se le vamos a liar al Guineverte. Estamos en el centro de su habitación y Guineverte se va a enfadar muchísimo. Y le vamos a reventar el móvil con estas pedazos de tenazas. Voy a poner el teléfono justamente aquí y voy a hacer... ¡Shhh! ¡Shhh! Y le voy a reventar la pantalla. ¡Estás fatal! ¡NIGEL! 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 ¿Qué pasa? Mirad que vean mis tijeras que acabo de comprar. ¡Hola! ¡Loga, pero estás guapísima! ¡Vamos a hacer esculturas con los setos! ¡O te puedo cortar el pelo! ¡Para mi 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 pelo! ¡Aquí, ya te lindo! ¡Para mi pelo! ¡Para mi pelo! ¡Para distraerte de la situación, lee el libro de arte del Sol a mi máximo! ¡Aaahí, aahí! ¡Que está muy aburrido! Ahí está. Que ya sabéis que absolutamente todos los libros los tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa. Pone Amazon en la primera línea de la descripción ¡Bueno, dime! ¡Aaah! ¡Vete a tomar por todo! ¡Aaah! ¡Eres un halvo! ¡Tira que te doy, eh! ¡Tira que te doy! ¡Es que pesados, tío! ¡What! ¿Yo qué estaba haciendo? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Harta! ¿Y mi teléfono? ¿Y no te cofía nada, bro? Sí, mi maldito móvil No, de verdad que está ahí abajo ¡Uy, uy, uy! Es que con la falta de pelo tendrá mucho aire dentro ¡Que no me vaciléis! ¿Dónde está mi móvil? Que bueno que te quedes aquí, ya está, tranquilo, bro, tío ¡Aquí no está mi maldito móvil! Mira lo que me ha hecho ¡Ay, chaval! Es increíble Vale, yo estoy intentando Vale, vamos a poner ¡Ay, como pesa! Así a las bebés para reventarles la pantalla Abramos las tijeras estas gigantes ¡Vale, chavales! ¡Ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Maldito enfermo! ¿Qué haces, comité de polo? Es que te había escrito Andrea ¡Que me había escrito Andrea! ¡Me habías roto la pantalla! ¡Otro! ¡Una maldita leche! ¿Por qué haces esto? ¡Me pareces de un hilo! ¡No, no, no! ¡Tú! 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 ¡Lo siento muchísimo! ¡Lo siento muchísimo! ¡Lo siento muchísimo! ¡En plan rollo! ¡Has hecho sin querer! ¡Has hecho sin querer! ¡De verdad! ¡Te voy a importar! ¡Qué otra cosa! ¡Sépresa! ¿Todos estos iPhone 8 para mí? Hay que hacer algo urgentemente No puede ser que Arca estés rompiendo los móviles de todos los chicos, porque sí, porque le apetece ¿No? Pues no ¡Ya! Esa es la cosa, que no puede ser que de repente empiece a venir y nos rompa los móviles ¿A que no? No, no, a mí me ha dejado sin móvil y me ha dicho que no me voy a comprar otro ¡Bien! ¡Puedes elegir un nuevo y pegámonos! ¡Uy, loco guapo! ¡Esto es enorme, tío! ¡Sí! ¡Es el nuevo! ¡Es el nuevo! Y yo lo siento, pero ese es el 11 Pro Max ¿Y este cuál es? Pues el 15 Pro ¿Y este? Pues me quedo uno y todos te lo vendo ¡Vamos! ¡Sí! ¿Te quedas con ese? Sí, me quedo con ese, está tan guapo ¡Es tan guapo así, eh! ¡Felicidades por tu nuevo teléfono! No tengo una broma, eh pero no tengo un teléfono nuevo ¡Sí! ¡Ábrelo, Guille! ¡Wala, tío! ¡Sí! ¡Olé! 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 Es verdad que también lleva más cosas la caja, es verdad! Sí Vale, chicos, pues ya se me ha ocurrido un plan y es que vamos a ir a hablar con Arda y le vamos a dejar las cosas claras porque no puede ser que aquí manden ellos, ¿vale? Aquí mandamos los niños, así que ¡vamos, vamos! ¡Olé! 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 ¡Estoy escuchando 30.000 likes en este vídeo! ¡30.000 likes en este vídeo, por favor! Que así, aunque sea, podríamos recuperar un público ¡501! ¡Olé! Eh, bueno... ¡Y bueno! ¡Olé! 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 De aquí no vais a salir, ¿vale? ¿Por qué? Si no hemos hecho nada Primero, te habéis hecho muchas cosas A ver... A ver... Yo admito que esté muy guapa ¿Vosotros sabéis por qué Arta está haciendo esto a los móviles? Eh... Pues... Eh... Pues... No sé... ¡Dame! Porque os portáis muy mal ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vos sois muy pequeños, vosotros para tener el móvil! ¡Sí! ¿Pero cómo que para tener el móvil? ¡Pues sí! ¡Claro! Es que el móvil, eh... A mí no me funciona, entonces... Por eso se dice romper el móvil primero Yo tengo 14 años y puedo tener el móvil ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Tira por ahí tú! ¡Y yo también! ¡Ya no tenéis móviles! ¡No tenéis! ¡Punto! Si ya eres una niña malcriada de 11 años que no para de hacer cosas Y tú, Valeria, eres muy, 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 muy pesada también todo el día con el tiktok, con el tiktok y con el tiktok de las... ¡Pero cómo que es muy pesada, a ver! ¡Yo miro tiktok y ya está! Sí Y ahí no veo problemas Mirámoslo con los deberes, ni vas a estudiar, ni vas a hacer nada No ¿Por qué has suspendido? ¿Eh? ¿Me lo vais a explicar? ¡Anda! Pues mira, ¿sabéis que os vais a quedar aquí estudiando? No, pero la cosa es que... No, no, Natalia La cosa es que yo no estoy... ¡Aquí os quedáis! ¡Aquí os quedáis! ¡Ponéos así! ¡Aquí os quedáis! ¡Aquí os quedáis todo el mundo! ¡Venga! ¡Ya me he suspendido! ¡Ya me he suspendido! ¡No me he suspendido! ¡Pío, qué pesado! Porque yo soy súper dupado ¡Qué frijita! Creo que no hay que dar cuenta de que el dinero que yo tenemos Y yo tengo el momento de... Y yo, el de Valeria ¿Saben lo que podríamos hacer? ¡Venderlos! No, vamos a romperlos, sí, yo quiero romper más... Y aparte de romperlos, podríamos tirarlo a la basura ¡Pos sigamos tirando! Sí, 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 sí Vamos al máximo parque ¡Vamos! Papá, es que tío, no puede ser ¡Vamos a empezar a estudiar! ¡Va! Que soy... Yo no voy a estudiar, te he dicho El móvil El móvil también es mi móvil No, el mío ¡Yo lo tenía aquí! ¡Ah! ¡Abrí, abrí, abrí, abrí! ¡Vale, vale! ¡Abrí mi móvil! ¡No, no, no, no! ¡Y mi móvil! No, ya, ya se va a haber caído Vale, claro, no, no, no No, a ver, ¿cómo me digas? Que la han cogido ¡Natalia! ¿Y quién? ¡Lona! ¡Móvil! ¡El móvil! ¡El móvil! ¡Eh, eh! Se lo digo, que seguro que se lo han cogido ¿Ves? El luna ya lo ha dicho Vale, ya, papá, papá Pero me han cogido mi móvil ¡No! Lo más valioso que teníamos ¡Bum! Nos lo han robado Voy a poner a jugar una partida de Stamper Guys ¡Cuartos de final en este pedazo de mapa! ¡Me encanta! ¡El Ice Camera! ¡Wow! ¡Qué nombre más chulo! No, en realidad es bastante feo Pero me da igual ¡Porque voy a ganar esta partida! ¡Sí o sí, chavales! ¿Confiáis en mí o qué? Ponéis si o no en los comentarios Y ponéis... ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡La pelota! ¡Que se acabó de deshacer mi cara! ¡Perfecto! Y si no me mataba real, eh Vale, tengo que estar muy, muy, muy concentrado Porque real que A mí me toca con gente buenísima Porque como gano todas las partidas Pues me toca con gente demasiado, demasiado pro Por lo cual Ata tiene que estar mega concentrado Me ha... ¡Uuuh! ¡Perfecto, chicos! Pasamos la primera Pasamos por aquí Y, como no ¡Clasificamos los primeros! ¡Sí, señor! Eh, espérate Valeria, creo que se nos han llevado al máximo parque ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Eh, eh, eh Pues... No vamos, no... No, no, no quedamos aquí, no quedamos aquí No, no, no son nuestras manos Valeria ¡Lo siento! No, no, no ¡Me cago en la leche! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Te hemos dicho dejarlo ahí en el... Ostras, creo que se ha roto un poco Vale, lo vas a pagar tú Si pasa algo, lo vas a pagar tú Eh, ¿sabes qué? Sí Esto no sirve Lo vamos a tirar a la basura Sí, sí, sí Vamos a la basura Venga, vamos a la basura Vamos a la basura Aquí no ha pasado nada 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 La semifinal la voy a jugar aquí Y si pasan los coches Pues le diré ¡Waah! Voy a ganar! Uy, uy, uy Semifinal en este mapa raro No olvidéis utilizar el código de arte en la tienda de Stambleguys Que si me apoyáis un montonazo de verdad Es muy fácil Vamos, chicos, tenemos que arrancar muy rápido Vale, voy a uno de los primeros Vale, me convierto en pelota Vale, perfecto Sacamos ventaja, Máximo Squad Perfecto Vale, pelota, 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 pelota Perfecto Uy, pasamos, chicos Pasamos Pasamos, madre mía Así es que voy al primero Esta es la partida de los sueños De cualquier jugador de Stambleguys Y... Me los convertimos en pelota y entramos los primeros ¡Vamos! Juegos de final y semifinal primero ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿Sabes qué Natalia? Como tú la has roto Yo lo voy a tirar directamente No, no, mamá Venga, a tomar por saco Ya está Y que se lleve el cabien de la basura ¿Qué haces? Es que no para matar Que como se lo lleven de verdad ¿Qué? Si pasa que... ¡Aaah! 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 ¿Sabéis que estamos pronto con los gatitos? Y nos hemos encontrado vuestros móviles en la basura ¡Sí! ¡Sí, venga! ¡Seguro que ha vencido vosotros, pedazos de tantos! ¡Que no! ¡Que no hemos hecho a los otros! No, 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 no No, que va, no, que va Pero vosotros, a ver ¡Más en Dios! ¡Más en los móviles! No hemos ido nosotros de verdad Eso es... Porque lo usas mucho Mi móvil Tanto TikTok ¡Aaah! ¡Pero que hacéis! ¡Mi móvil! ¡Natalia, mi móvil! ¡Yo lo suéis tonto! ¡Te lo haces, Natalia! ¡E-E-E! Yo me voy con ella Natalia, te ha enviado bastante Tranquila, tranquila ¡Rápido, chicos, rápido! ¡Vengan que comience la final, rápido! ¡Momento tenso! Este mapa no me lo sé muy bien Va a ser bastante complicado Pero Arta siempre gana Vale, chavales Súper concentrados, eh Venga, saltamos Vale Vale, chicos Tenemos que estar muy concentrados, eh Me convierto en pelota ¡Qué buen salto, Arta! ¡Qué buena! ¡Qué buena! O sea, la acabo de liar pardísima O sea, la acabo de liar Pero a buenas, eh, chicos O sea, muy buena Muy buena, muy buena Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Ah! ¿Qué me ha pegado este? Hijo de... Hijo de su chingada madre Hijo de su chingada madre Hijo de su chingada madre Me acabo de... No puede ser, chavales Me acabo de reventar la partida ese tío Por un puñetazo, tío Era partida perfecta ¿En serio, tío? ¿En serio? Y acabo de quedar como tercero Y acabo de ganar este feo de aquí, tío Bueno, no pasa nada Buena cara, chicos Venid conmigo Bueno, he sido un poquito maja, ¿no? No, ha sido un poquito mala Sí, ya Lo has roto tú el móvil Yo no quiero hacer nada Yo lo he dejado en la basura Ya, bueno, ya está hecho No pasa nada Alguien lo tenía que hacer O sea, que falta solo hay que jantar ¿Qué está pasando? Acabo de escuchar un montonazo de gritos desde el final de la calle Pues nada En resumen Te le he roto el móvil a Valeria Y se lo tira a la basura ¡A la basura! Muy bien, chicos Oye, chicos Pensándolo bien Le hemos reventado los teléfonos a absolutamente todos los niños, ¿verdad? Sí Pero no le hemos regalado ningún nuevo iPhone a ningún niño Sí Yo tengo un plan Y si se lo regalamos a cada uno de ellos Así como Toma un iPhone Un móvil Toma Abril Un móvil Y así a todos Me parece una idea espectacular A ver cómo reaccionan Ahí están dando Sergi en común Hay súper rayados, ¿eh? Tengo ganas de ver qué iPhone de estos eligen Guau, pues seguro que cualquiera Nosotros primero y yo detrás, ¿vale? Vale, vale, vale Para que no sospechen absolutamente nada Vale Aparta, tío Aparta, aparta Hola, hombre Hola ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué son esas caras tan tristes? ¿Qué pasa? Rompate el móvil a ver qué pasa Vale, vale, cálmate Uy, de verdad Bueno, chicos Levantaros, por favor, todos Que tengo algo que deciros Qué pesada Y es que, bueno Ya que me sabe fatal, fatal, fatal Que os hayáis quedaos sin telefono Pues, os voy a arreglar un iPhone nuevo Óy... Ay, no, não, não No, 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 no No, 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 para, Disease Solo podréis elegir un iPhone cada uno Estos son todos Iphones 15 pro de un ptera, ¿vale? Vale, vale Espera, espera, espera Yo quiero un color más guapo, este ¿El negro? El negro negro y yo el negro Yo el rosa Y Sergi el rosa ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora lo entendéis, ¿no? ¿Por qué se rotó los móviles? Y encima batía mucha ilusión porque yo no tenía a exponer El único de la casa que no tenía a exponer Y yo lo tengo ¡Vamos! Chicos, ¿me acompañáis a regalarle uno a Valeria y a Brice? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Dentro de mi habitación está tanto Valeria, tanto Abril Por lo cual, un teléfono tú en la espalda Y otro teléfono, por ejemplo, tú en la espalda, ¿vale? Yo dejo estos dos aquí y vamos para adentro todos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chica! ¡Chica! ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal, Les? Sé que estáis muy rayadas por el tema de vuestros teléfonos Pero bueno, Unai, Abril, te ha hecho un pequeño detalle Y a ti, Valeria, Sergi Así que chicos ¡Tres, dos, uno! ¡Chica! ¡Adiós! ¡Chica! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vamos! Así que nada, Maximo Squad, muchísimas gracias por haber entrado a tu familia Espero que os haya encantado dejar sus notas de like Suscríbete al canal Y así va a estar ahí un poco Y como siempre digo ¡Vive a un suicidio! 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 ¡Vive a un suicidio!